La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Brestringe, ha anunciado este viernes que deja sus responsabilidades políticas en el partido y su acta de diputada en el Congreso. Así lo ha avanzado mediante un mensaje en la red social X, la hasta ahora parlamentaria en el grupo mixto, donde apunta que las despedidas son difíciles y tristes y ha agradecido la confianza que la militancia de Podemos ha depositado en ella. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha sido la primera en reaccionar ante la noticia y en la misma línea se ha pronunciado la exministra de Igualdad, Irene Montero. La renuncia de Brestringe, que formaba parte del núcleo duro de la dirección, supondrá reducir a cuatro escaños la representación de Podemos en el Congreso, que rompió con su mar a finales de diciembre para irse al mixto. Con su marcha, abre la puerta a que la formación que lidera Yolanda Díaz gane un diputado, con lo que pasaría de 26 a 27.